¡Suscríbete! Y a Rubén ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué de montes es esto de por el rey y por mí? Es la reimplementación de un juego anterior Del mismo autor de Stephen Concretamente un juego del año 2007 Llamado Biblios Que la ilustración es de este, del señor Beinstock De Anthony, mi amigo Anthony Y el anterior era de Stephen Y tal Daryl Palumbo Algo así era, no me hagan mucho caso Tengo reseña en el canal de Biblios Si me acuerdo, que son las 3 de la mañana Os lo dejo en la descripción del vídeo ¿Ha cambiado mucho respecto de ese Biblios? No Las principales diferencias que existen respecto de aquí al juego Es que Biblios era de 2 a 4 jugadores Este es de 2 a 5 Y después existen las puntuaciones Dentro de las mayorías para los segundones ¿Qué quiero deciros con eso? Pequeño resumen de que consiste el juego Como buena micro reseña en pijama Para centrarme un poquito más en la opinión El juego es el mecanismo en el parcata Básicamente lo que tenemos que hacer es Una fase de subasta, una fase de mayoría Una fase de colecciones, de sets Para conseguir la mayor puntuación al final de la partida Se divide en 2 grandes fases Claramente diferenciadas Una en la que tenemos El mazo de cartas gordote El mazo gordo En el cual cogemos Y los jugadores, comenzando por el consejero Y en el sentido de la aguja del reloj Lo que ahora será Ese jugador Levanta una carta en secreto La puede poner en el centro La puede poner en un mazo de robo O la puede poner en su zona de juego Si la pone en su zona de juego O en el mazo de robo Que será para la segunda fase La pone boca abajo Si la pone en el centro La pone boca arriba Máximo de mi zona de juego Una Máximo de la zona de robo Para la segunda ronda Una Máximo de la zona central Tiene que ser boca arriba Y número de jugadores Menos una Una vez que ya ha completado Las tres zonas Lo que hace Es que por el siguiente jugador En el sentido de la aguja del reloj Van cogiendo cartas del centro Hasta que cada jugador Ha cogido en la ronda de ese consejero Una carta Así de fácil Cuando ya hemos terminado Todo el mazo por completo Dando vuelta Dando vuelta Dando vuelta Pasamos a la segunda fase Decir que existe una pequeña excepción A lo que sería quedarse las cartas Que si nos toca una De modificadores De los distintos rangos De los consejeros Los rangos de los consejeros Van de 1 a 6 Y lo que va haciendo Es que va subiendo La puntuación De los consejeros ¿Cómo funciona? Pues la puntuación de consejeros Se divide en la puntuación superior Y la puntuación inferior Que es la mitad redonde Dando hacia abajo De la puntuación superior No tiene más secreto Una vez que hemos terminado Ya esa primera fase Y entramos en la segunda fase Comenzando por el siguiente consejero Al último que ha jugado En la primera fase Lo que hacemos Es sencillamente una fase de subasta Cogemos el mazo Que hemos ido formando Poniendo una carta Como mazo de robo Barajamos en condiciones Y vamos levantando una carta Comenzando Por el jugador que está a la izquierda Se hace una puja Pues yo pujo una Yo pujo dos Yo pujo tres Me paso Si pasas Te sale de la ronda El que ha pujado mayor cantidad Y puede pagarlo Simplemente se lleva esa carta A su mano A su zona de juego Reglas así especiales ¿Qué pasa si hago un órdago Y pujo con un dinero que no tengo? Pues obviamente Voy a perder una carta De las que tengo De mi mano La pierdo al azar Y se vuelve a subastar esa carta Pero yo no voy a participar Dentro de esa subasta Existen dos tipos de pago Por la carta por la que estamos pujando Si es una carta de dinero Pagamos con cartas Si es una carta De mayoría De los distintos consejeros Lo que hacemos simplemente Es pagar con dinero Que tengamos en la mano No existe derecho a cambio Es decir Si tengo que pagar cinco Y tengo dos de tres No me devuelven una Es decir Pierdo esa moneda extra Y el juego va así fluyendo Pim pam pum Bocadillo de atún Y no tiene más secreto El mecanismo de una alpargata ¿Cuándo termina? Cuando ya se ha completado Tanto la primera fase En la que hemos ido Ciclando el mazo Y en la segunda fase En la que hemos subastado Ya todas las cartas Una vez que hemos hecho eso Simplemente Contamos mayoría Le damos la vuelta A la mano de cartas Que tengamos Las ponemos boca arriba Y el que tenga mayoría En cada uno De los cinco o seis Dependiendo del número De los jugadores consejeros Que habrá en el tablero de juego Pues iremos trayendo En nuestra zona de juego ¿Soy el que tiene mayoría? Pues me llevo el de arriba ¿Soy el segundo que tiene mayoría? Pues me llevo el de abajo En caso de empate Tenemos que mirar La letra que esté más cercana A la A Cada una de las cartas Tiene una letra Y la que esté más cercana A la A Se va a llevar gato al agua No tiene más secreto El juego es súper tontísimo Súper fácil Ya os digo Modificaciones principales Respecto de ese Biblios Primero El número de jugadores Este abarca hasta cinco jugadores Y le añade una parte nueva En Biblios Para los que lo recordáis Simplemente había un dado De seis caras De cada uno De los cinco colores distintos Aquí añadimos un sexto color Para añadirle el modo A cinco jugadores Y añade el tema De la segunda puntuación Que no existía dentro de Biblios Simplemente el dado El que se lo llevaba la mayoría Pues chimpum Te lleva el dado A la puntuación que tenga Y no tiene más secreto Quedaba más descafeinado Este es verdad Que le da una chicha especial Una chicha adicional Por el tema de que vas a tener Puntuaciones de segundón Dentro de cada una De las distintas categorías El juego sigue funcionando muy bien Es decir Biblios funcionaba muy bien Para los que les gusten Los juegos de subasta Este por el rey por mí Sigue funcionando muy bien Como juego de subasta Es muy sencillo de explicar Se juega en un pim pam pum No tiene casi entre turnos Porque participas en el turno De cada uno de los consejeros De cada uno de los jugadores Ya que Si bien no eres el que levanta Las cartas que va a ir A la zona de juego Eres uno de los que va a coger De la zona central Con lo bueno Tienes que ir quincando Lo que va haciendo Cada uno de los jugadores Tienes que ir contando cartas Tienes que ir viendo Cuáles están quedando Cuáles no Tienes que jugar con ese elemento Setup con el cual Dependiendo del número de jugadores Vas a sacar una serie de cartas Dos jugadores Veintidós Cuatro jugadores Sacas ocho Cinco jugadores Así respectivamente Entonces hay una serie de cartas Con las que tienes que jugar Como variable aleatoria Con lo cual no puedes Tener ese contado perfecto De las cartas que están en el juego De cuáles se están quedando De cuáles no Y cuáles puedes ir contando Pero vaya que no tiene mucho secreto El juego Si os va a los juegos de subasta Así muy muy fácil Rollo High Society Así de juegos típicos De subastas de inicio Y cosas así Creo que este juego Os va a gustar Cosas que no me han terminado De convencer Del juego Primero El inserto Si bien es cierto Que el arte me parece Absolutamente maravilloso Me parece mucho más bonito Que el arte genérico Que tenía Biblios Que es verdad Que era un arte bonito Pero era absolutamente genérico O te gusta muchísimo El tema de los monjes Porque es que básicamente Era eso Era una especie de Biblioteca De monjes No sé qué rollo Una cosa Una paranoia Y no sé Y le pasaba la cabeza Por la cabeza Este fin Pues aquí es Un arte mucho más desenfadado Es verdad que es muy gracioso Los nombres que se le han puesto A cada uno de las categorías De los consejeros Está muy gracioso Pues tenemos el probador real El no sé Son cosas que Te despiertan Una pequeña sonrisa Dentro de lo que sería La mecánica del juego Que estamos hablando De un juego de subasta No pensé que iba a un party Que haya una locura No O sea Un juego súper tonto Súper fácil En el que tenemos Que subasta cartas Ya está No esperéis mucho más de eso Si bien es cierto Que el arte es maravilloso El inserto del juego Pretende ser bonito Es muy bonito Pero cuanto mueve el juego Se lía el cirio Tienes que poner los 6 Ya lo habréis visto En la descripción En el vídeo rápido Que he hecho del unboxing Pones los 6 Pones los 6 Pones los 6 Y lo tapas con un plástico Bueno da igual Se te va a mover todo Se te va a mover Hagas lo que hagas Aunque lo grapes a la caja Y ya después las cartas Conforme mueves Por mucho que pongas El tablero encima Las cartas te va a encontrar Un esciomo de cartas Por toda la caja En fin El inserto no me ha terminado De convencer Segunda cosa que no me ha gustado A dos jugadores Se me queda absolutamente descafeinado Me pasa Lo mismo que me pasaba Con biblios La única diferencia Del modo de jugadores Es que quitas El segundo Quitas la puntuación de segundas De esa mitad redonda Hacia abajo Del número principal ¿Qué pasa? Lo conviertes en un biblios A dos jugadores Realmente es exactamente igual Que era un biblios A dos jugadores Con lo cual Se queda muy descafeinado La subasta se queda Muy tonta Porque pierde ese elemento De gracia que tiene La puja Si bien es cierto Que para mí Lo bueno que tiene el juego En la primera fase Que es la selección de cartas De que te quedas tú Que mandas al mazo Para la segunda fase O que vas poniendo Para el resto de jugadores La segunda Que es más típica De subasta De ir pujando De ir contando El dinero que tienen los demás Lo que has ido pensando Durante la primera fase Lo que has ido viendo Que han ido cogiendo Aquí a dos jugadores Que se te queda Totalmente descafeinado Se convierte en un toma y daga Que casi casi Que no tiene sentido Porque si ya el otro Se queda sin dinero Ya sabes que el otro No tiene dinero Con lo cual Va a ir a pujar Como un loco Si salen cartas de dinero Gastará cartas que tenga en la mano O si no simplemente Va a dejar de ir Toda la subasta Y si llega un momento En que los dos perdéis el dinero No sé No me termina de convencer En el juego de dos jugadores No me convencía mucho Biblos Y no me convence mucho Y no me convence mucho Por el rey por mí Y lo tercero Es la regla de desempate La regla de desempate Final de partida Hay una cosa Que es una chorrada Es una cosa panota Pero te dice aquí Dice Invierte bien tu oro Para posicionarte como candidato A los distintos ministerios Diplomacia, defensa, obra pública Agricultura, entretenimiento Y suministro En ningún sitio En ningún sitio Dice concretamente Cual de los colores Se corresponde a cada uno De los ministerios Con lo cual Es un poco bueno Tienes que ir intuyendo En el ejemplo es verdad En el ejemplo final Te pone tres Con lo cual Los otros tres Solo tienes que debatir Cuáles van a ser los otros tres Pero es que coincide Que una de las reglas De desempate Que es En caso de punta Tal no sé qué No sé cuánto En caso de tal No sé qué No sé cuánto El que tenga más dinero Sobrante Primero Empate a punto El que tenga más dinero Empate todavía dinero Pues el que tenga diplomacia El que tenga Diplomacia ¿Cuál es diplomacia? No sé Que ya os digo Es una chorra ¿Vale? Es una tontería Simplemente decir Diplomacia va a ser el naranja O Diplomacia va a ser el azul Y ya está Y no tiene más secreto Al menos yo no lo he encontrado De las instrucciones Tampoco es que sea muy muy amplia En fin Que el juego está gracioso Si os gustan los juegos de subasta Ya sabéis que no soy muy partidario De los juegos de subasta Pero una cosa sencilla Simple como esta La verdad Me recuerda un poco Al Se Vende Creo que ya lo dije En la reseña de biblios No me acuerdo ahora mismo Me recuerda a Se Vende Porque tiene dos fases Claramente diferenciadas Una fase de conseguir panoja Y otra fase de comprar Pero si os gustan este tipo de juegos Súper sencillo La verdad Está muy gracioso Está muy gracioso El arte Ya os digo Muy desenfadado La mecánica El juego muy simple Y yo creo que si os gustan los juegos de subasta Pégale un tiento Porque os va a hacer gracia cuando menos Por lo demás Comentarios que quieras dejarme Abajo en la cajita de comentarios Crítica constructiva Crítica destructiva Lo que te la regalarán como siempre Que yo ya sabré cómo gestionarlo Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos en el tablero Chao familia Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda Tu tienda de juegos de mesa online Juegos de la Mesa Redonda Y que por ejemplo Y que por ejemplo